El último informe que tenemos sobre la COVID-19 menores de 15 años es del 24 de marzo. Si bien es un número que llama la atención porque son 10.089 casos, es importante destacar que estos son desde el 13 de marzo del 2020, o sea, a un año y poco de que se decretó la pandemia en nuestro país. De esa cantidad de niños, solo 49 requirieron internación y de ellos un muy bajo número ingreso a cuidados intensivos. Eso lo que traduce es que la enfermedad en niños es menos grave, por lo menos en nuestro país y al momento actual, porque hay otras publicaciones que muestran situaciones distintas, pero para nosotros esto es lo que está pasando y eso es muy bueno. O sea, que el comportamiento de los niños es diferente al de los adultos y algunos de esos niños lo que motivó su ingreso a CTI, que fue en tres de ellos, fueron las comorbilidades que tenían y que eso los llevó a que requirieran un mayor control, un mayor monitorización. Pero no es el comportamiento que tienen los adultos que ingresan a CTI. La explicación que tenemos para este número que estamos viendo en las últimas semanas de aumento de casos en niños es por la circulación viral que ha aumentado, o sea, la circulación comunitaria del virus aumentó, aumentaron los casos en adultos y por ende aumentan el contagio de las niñas.